Gracias, estudios, por el pase. Buenos días, amigos de UCB Satelital. Tal como hemos informado el día de ayer y hoy, se anunció que es posible que el precio del pasaje aumente de un sol a sol 50, de acuerdo a la reforma del transporte propuesto por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Hemos salido a recabar información y opinión de los trujillanos. Muchos de ellos se han mostrado en desacuerdo e incluso algunos exigen de que el servicio sea mucho mejor para que puedan acceder a pagar esa cantidad. Escuchemos lo que nos dijeron. El pasaje urbano podría subir a un sol 50. ¿Qué opina usted? Tal vez en el año próximo. Bueno, sí. Podría subir muy caro, pues, muy caro. ¿Preocupante usted cree? La verdad que sí. Está mal, se va a bajar la gasolina. Imagínese, sol 50. No, está mal, está mal. ¿Usted está en desacuerdo con esto? Por supuesto. ¿Qué servicio pide? ¿Que cambien esta flota de vehículos? En desgusto, amigo. Y los asientos son muy duros. Claro. ¿Tiene que acolcharlo? Por favor, somos tantos viejos que subimos a los carros. ¿No se pediría un servicio de calidad, en todo caso? No, calidad, eso es imposible pedir. Bueno, a esta altura me parece que no debe ser, ¿no? No debe ser. Me parece de que la economía familiar está un poco deteriorada en estos momentos. Como han escuchado, el descontento es evidente, pero incluso muchos hablan de que el servicio debería ser mejor. En todo caso, ellos tienen su opinión. También hemos recabado la opinión de los estudiantes, de algunos estudiantes que a diario usan el transporte público. Ellos han mencionado, muchos de ellos que no están de acuerdo sobre esta medida. En todo caso, vamos a ver lo que nos han comentado. Como estudiante, ¿tú crees que va a afectar esto a tus estudiantes? Claro, porque de repente algunos se agarran del dinero que tienen para comer algo, claro, y no va a alcanzar, pues lamentablemente no va a alcanzar el dinero. Un estudiante que a veces usa las fotocopias, para sacar fotocopias, eso va a afectar, va a menguar. Ah, claro, pues también afectaría a algunos que no tienen plata mayormente, ¿no? Porque sí viven lejos y se vienen a las justas, ¿no? ¿Qué servicio pedirías? Si sube el precio del pasaje, ¿qué servicio pedirías? ¿Uno mejor? Claro, desde luego tienen que mejorar, ¿no? Pero va a ser difícil que lo suban con estas condiciones. ¿Es que los estudiantes no van a aceptar esta situación? No creo, va a haber por ahí algunos problemas. El desacuerdo es evidente del ciudadano de a pie y también de los estudiantes. De acuerdo a lo que nos mencionó el regidor Pablo Penagos el día de ayer, entre el 20 al 25 de este mes se va a presentar el plan de reforma del transporte que será aplicado de acuerdo a y al estudio también de la gestión de Elidio Espinosa. Nosotros vamos a estar al tanto de todos estos detalles de esta información y ampliarla en las diversas ediciones del noticiero. Con las imágenes de Irving Luján informó César Mirabal, UCB Noticias, periodismo responsable.